El dirigente político de Voluntad Popular, Leopoldo López, ya se encuentra en el Palacio de Justicia para afrontar lo que sería la última audiencia de su juicio. López llegó al lugar bajo una fuerte custodia de organismos de seguridad del Estado. Maoli Aldana nos amplía la información. Buenas tardes, hoy nos encontramos a 150 metros del Palacio de Justicia, justo al frente de la Catedral Santa Teresa porque los accesos hoy fueron cerrados y el despliegue de seguridad es amplio debido a que hoy finaliza las conclusiones del juicio que se le sigue al dirigente político Leopoldo López y a cuatro estudiantes. Hoy la defensa de López y de Christian Holden presenta sus alegatos finales. Recordemos que el Ministerio Público el lunes pasado ratificó que el dirigente político opositor debe ser condenado. Acá han acudido dirigentes políticos a manifestar su apoyo a Leopoldo López, entre ellos el secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, Chubo Torrealba, el coordinador general de Primera Justicia, Julio Borges y Freddy Guevara. Ellos han señalado que la Mesa de la Unidad Democrática tiene previsto realizar el día de mañana una rueda de prensa donde tiene previsto fijar posición en torno a lo que suceda en la audiencia del día de hoy. También acudió Lilian Tintori y Antonieta Mendoza de López, quienes manifestaron su solidaridad a Leopoldo López. Escuchemos. Y voy a esperar hoy justicia. Y les dije a Manuela y a Leopoldo, mis hijos, que los estudiantes esperen a su papá hoy con los brazos abiertos. Hoy esperamos la libertad de Leopoldo López y la libertad de todos los estudiantes. Ese es el mensaje, el único mensaje. Hoy hay sentencia, hoy se acaba el juicio. Leopoldo tiene que ser liberado hoy. Leopoldo es inocente y con la liberación de Leopoldo es la liberación de todos los venezolanos. Leopoldo López se encuentra detenido desde hace 19 meses y el juicio en su contra inició en julio de 2014. Se realizaron 57 audiencias de 70 previstas. Recordemos que la jueza Susana Barreiro decidió prescindir del resto de las pruebas que le fueron admitidas al Ministerio Público. Es la información que podemos ofrecerle desde el Palacio de Justicia. La invitación es a que continúen con más de la emisión meridiana. Adelante. ¡Gracias!